Otra vez Deja, deja Está grabando ya Está grabando Está grabando ya Ahora sí No toques nada, no sé Algo hay ahí por ahí, eh Sí, y no las escaleras precisamente No Está grabando Bueno, que iniciamos Venga, ahora callar con la grabación total, eh Iniciamos Iniciamos nuevamente ¿No se oye o qué? No Pues Otra vez, tío Luego lo vemos Hostia, macho Si se oye ¿Cómo es que no oyes nada tú? Hola, 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 hola Vale Marchar más allá Marchar más allá A ver si es motivo por el cual A ver si es por nosotros Que se ha tardado el alma Vamos a empezar en silencio En el minuto Vamos a empezar al minuto 2, eh El grupo de diferente versión En Villanueva de Jalón Hace un año estuvimos aquí Y la tía Consuelo Nos dijo Eh, que nos Que nos iríamos de esta casa O la tía Francisca Entonces prometimos Que el próximo año Hemos vuelto A poder contactar Y intentar Que ella se comunique con nosotros Eh, tía Consuelo ¿Nos das el permiso de hablar contigo? ¿Me perdonas por entrar en esta casa? Que es la tuya ¿Por qué me dijiste fuera? Si solo quiero hablar contigo Y con toda la educación del mundo ¿Tuviste hijos? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cómo se llamaba tu marido? ¿Cómo se llamaba tu marido? ¿Y tu hija? ¿Cómo se llamaba? ¿Y tu hijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasa? ¿Que en esta casa no hay nadie o qué? ¿Te molesta que esté aquí? Oigo como voces Muy de fondo ¿Puedes intentar decirme algo? ¿Por qué no te vas de esta casa? Si está vacía No hay nada aquí ¿No te da la gana o qué? ¿Acaso te molesto? Siento decirte una cosa Pero sabes que estás muerta Yo te doy un consejo Si puedes Sube a la luz ¿O acaso alguien no te deja? Es muy sencillo Busca esa luz que hay Busca en tu interior Y la encontrarás ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Sí o no? Pastor de José Ponte ahí José ¿Para que nos enfoque de este lado? ¿Es que va a tocar el sensor de atrás y todo? Ah sí, ya está José Grabarnos así ¿Vale? Ya tres minutos más Y la quitamos ya ¿Se lleva siete minutos solo? No hombre, no La cámara Porque no hace falta Es solo para poner un trocito En el postcard ¿No quieres ser mi amigo? Tía Consuelo ¿Sabes que yo me llevo muy bien con las personas mayores? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Yo rezaré por ti para que subas a la luz ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga? Sencillamente dime ¿Sí o no? Tía Francisca ¿Estás aquí? ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Eres muy amigas tú y la tía Consuelo? ¿Por qué no te acercas a mí? 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 ¿Cómo se llamaban? Tía Francisca, lo siento decirte pero sabes que estás muerta Si esta casa está vacía, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás al lado mío? Dime lo que sientes ¿Quieres que me vaya? Pues lo siento pero no me voy a ir Y si quieres que me vaya, dame una señal Gracias por ver el video